¡Que suene el huepa! ¡Que suene el huepa! ¿Y cómo le hace el tris? Y venga mi discípulo ¡Sale, súbale! ¡Sale, huepa! ¡Hue, huepa! ¡Hey, hey, hey! ¡Sale, sale! ¡Súbale! ¡Hey, hey! ¡Hue, huepa! ¡Hue, huepa! ¡Hue, huepa! ¡Hue, huepa! ¡Para mi niña West! ¡Que nadaamos! Y el guarder angelito dice ¡Con amor o sin amor! Quiero que saludo comprocesador ¡Quieres chingarse por el otro! ¡Sale! ¡Con mucho cariño! ¡Chequitos! ¡Hito Cormeles! ¡Gritos de batalla! El RH presente Sección 7 Cuando la gente dice ¡Malo arriba, malo arriba! ¡Fueba, jueba, 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 jueba Para de habilidad del sabor Niños boleros O no se está comando claro Pánico marina ¡Policía, policía! ¿Dónde llevas el abuelo? Llévate la niña que robó mi corazón Pinche ladrona Llévate mi chabaco Sergio ¿Para quién? ¡Adias el futuro! ¡Adias! ¡Fu, tu, tu, tu! ¡Diéndose! ¡Aquí es su presencia para los copilotos! La gente es mi segunda casa ¡Fueba, jueba, 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 jueba ¡Luces, blancas, luces de columbres! Llegaron los de cómics organizaciones ¡Intocables, cruz! ¡Ave! ¡Mira, llegó! ¡Así que volé a ser el kid, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Llegó mi discípulo! ¡Ajá! ¡Ave! ¡Ave la música! ¡Dejen de bailar! ¡Intocables! ¡Acában de llegar! ¡Cajitos! ¡Santo! ¡Duz! ¡Chucho! ¡Chiquito! ¡Ihuanas, giles, tetas, sin ser! ¡Elteta! ¡Echa media blada! ¡Vamos! ¡Écheles a los solitos! ¡Docitos, candel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegaron los angelitos de Azteca! ¡Se empiecen por el decoración! ¡Rome! ¡Rome, vices! ¡Rome! ¡Saludo, perruno! ¡Saludo, perruno! ¡Uh! ¡Viertos, canal! ¡Sabe! ¡Todo la gente el sonido, Anthony! ¿Para quién? ¡Órale! ¡Órale! ¡Sabe! ¡Intocables! ¡Eviterre, morridos villanos! ¡Como los villanos quinto y queso! ¡Como los luchadores! ¡Cantito! ¡Sai como un suso! ¡Oye, ponlos al revés! ¡No! ¡Siempre igual! ¡Sabe! ¡Levanta mi chel, mi niño y sobe! ¡Sabe! ¡Grito de batalla de mis niños! ¡Sofie! ¡Locos! 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 ¡Eso es mi sincero! ¡Sabe! ¡Incansable! ¡Niños arriba del barrio 13! ¡Cotillac y yo más goles! ¡Eso es mi sincero! ¡Ajá! ¡Porque no somos de Te Pino, mucho menos del distrito! ¡Somos de! ¡Gosel grosero! ¡Dente Cocotito! ¡Pinche grosero! ¡Como aquí me saco de la tina! ¡Apoyando a quién! ¡Eso es el monroy! ¡HT61! ¡Y que fue de mi discípula! ¡Olive! ¡Eh! ¡HT61! 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 Gracias por ver el video.